Música Donde cuentan los ancianos y marahacate birraritari que nació el sol. Uirikuta, donde se encuentra Tamazcao Yumari, el más sabio de los antepasados, el venado, hermano mayor que guarda el conocimiento de la formación del mundo, de cómo existe y transmite las claves para que la vida perdure, para que permanezca el mundo. Es ahí donde en el año 2003, un marahacame del Centro Ceremonial de Tierra Morada, con llanto escuchó a la Madre Tierra que le hablaba del dolor que sentía de las dinamitas y químicos que había dejado la minería en la Sierra de Catorce. Hoy, la transnacional minera First Majestic Silver ha terminado ya la etapa de exploración en la Sierra de Real de Catorce, en donde ha adquirido un total de 22 concesiones mineras que suman más de 6.326 hectáreas y que ponen en riesgo uno de los sitios de oración indígena más importantes de México y posiblemente del mundo, así como importantes ecosistemas en los que coexisten simbióticamente la naturaleza y el hombre. Dentro de la superficie concesionada a la empresa minera está el Ririki del Cerro del Quemado, un lugar sagrado muy importante para la tradición birrarica. Se encuentran también los manantiales sagrados de Masao Hata, Tanana y Hakateke, corriendo un riesgo inminente de contaminación por el uso de un químico altamente peligroso llamado cianuro, el cual, una cantidad menor a un gramo, es capaz de matar a una persona. El cianuro se infiltrará en las partes altas y renacerá en los manantiales sagrados. También se espera un desecamiento inminente de esta importante fuente de agua, pues la empresa minera requerirá usar en una hora la cantidad de agua que una familia campesina usaría en 20 años. Si todo es de la mina, pues entonces nosotros ¿dónde quedamos? ¿Dónde está la gente? Pienso que el gobierno también me ha de ver por las acciones de la gente aquí que si son 6 mil hectáreas, entonces nosotros ¿qué tenemos? Nada, no tenemos derecho a nada. Todos nuestros abuelos que nos dejaron esto, nuestras abuelas, entonces ¿qué? El gobierno es el que a lo mejor le interesa mucho darle las concesiones a esas empresas para que vengan a volar. La historia aquí es que es muy antigua, si pasa esto, entonces ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con esto, no? Se va a adueñar, ya no nos va a permitir con el tiempo, ya pueden hacer un corral, ¿no? No vamos a entrar por aquí. Esta parte pues está quedando libre, pero pues adentro pues va a estar hueco, ¿no? Yo pienso que pues nos va a afectar a todo. Yo pienso que no vamos a defender nomás lo que es la comunidad de Aguichole, que es la cultura de Aguichole. Sino que todos nos preocupemos, porque esto, si se abre este proyecto, no sabemos dónde nos va a dejar. Claro, para nosotros ya está bajito el sol, pero queremos dejar pues defender a nuestros futuros, a nuestros hijos. Porque este lugar sagrado, cuando conformó el sol, el mundo, todo, nos dejó un buen corazón en este lugar. ¡Gracias!